Mi gente de Pulsa Pop, yo soy Andrea y hoy no puedo estar más emocionada y contenta de los invitados que tenemos hoy. Vaya Gracie, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Estamos aquí, bueno, estamos celebrando el lanzamiento de Sonodo, bueno, muchísimas cosas. Tour, álbum, pero ahora canción, mi pecadito, háblenme de esto, por favor. Nos debíamos un lanzamiento hace rato juntos. Estábamos esperando que llegara ese momento, no lo forzamos, nunca lo hemos forzado. Siempre ha sido como fluir, hasta que llegó esta canción y nos encontró. Llegó a mi álbum, hicimos un campamento creativo, buscando canciones. De hecho, el primero es el que llevamos a nuestro hijo y ahí salió esta bonita canción, que iba a ser inicialmente para, de hecho, empezamos a hacerla pensando en una bachata juntos. Solo que, como que por la tonalidad o por, no sé, no, la vimos como que, bueno, es solo mía. Y después de escucharla y escucharla en el carro, dijimos, no, tenía que ser juntos. Sí, sí, sentíamos que era una canción que nos identificaba, nos conectaba y dijimos, aprovechemos, hagámosle el intento, busquémosle el nuevo verso para encontrar la manera de que sea de los dos. Y se dio, se dio de manera natural. Y esta decisión de lanzarla juntos fue literal. Así. O sea, así, esta foto fue tomada rapidísimo, grabamos la voz rapidísimo, todo fue como corriendo, porque ya iba a ser lanzada, era su siguiente sencillo, dijimos, no, tiene que ser los dos juntos, vamos a corramos ya para que todo salga como queremos. Me encanta, es que escuché, aparte, que fue una sola foto que se tomaron. Una sola foto nos tomamos, exacto. Le pusimos el trípode, de hecho, es que esa no era la foto, ese era el plan B. Ok. Dijimos, vení, hagamos otro tiro a ver qué, porque era desnudos, entonces veníamos de la ducha a hacernos en un trípode desnudos la foto, así como para poderla poner censurada, así como mi pecadito. Y dijimos, bueno, hagamos otro tiraje, así. Y nos metimos debajo de la cobija, tan acomodamos, Gracie le puso el timer, tan le hundió. ¿Diez segundos? Cuando vimos. Cuando, yo le dije, revisemos a ver si funciona. No, que superciera, tuve una producción completa. Nada, literal, la luz estaba perfecta, o sea, nos enamoró y dijimos, ya, esa es, aparte que tocaba mandarla ya, teníamos como una hora y media para mandarla, si no tocaba posponer el lanzamiento. Oh my God. No, todo fue corre, corre. Sí, impresión, sí, impresión. Sí, todo fue el momento, la hora correcta, el deseo. Chicos, y este tour, nosotros tuvimos aquí el placer de estar en el de Miami, increíble, tenía de todo. ¿Cómo ha sido ahora? Ya, pues ya ustedes te han presentado en el tour, viajado, pero ahora tienen un bebé. ¿Cómo ha sido esta nueva experiencia? Imagino que lo cambia todo. Pues sí, la verdad que lo cambia y lo hace más especial. El hecho de, es desgastante físicamente el tour porque es un back to back, es uno detrás de otro, se duerme muy poco. Se come muy poco. Se come muy poco. Y llegar a la casa a recargarte es como que, bueno, tenés un motivo, te llega un videíto del niño comiendo y es como que, los papás lo van a entender. Nosotros somos de esos papás que un videíto nos hace, nos vuelve bobos. Yo tengo un bebé de nueve meses. Estamos muy, no sé, yo casi. De al lado, el niño tiene diez. Son locuras. Entonces yo digo, yo los veo, yo digo, ¿cómo hace? Porque a veces a uno le cuesta hasta encontrar un momento para bañarse. Sí. Y yo digo, ¿cómo hacen estos dos de tour, lanzamiento? Mira, yo creo que contamos con la fortuna y la bendición de contar con otras personas y con otras manos que nos permiten hoy estar aquí. Si no tuviéramos ese apoyo de mi familia, de nuestra familia, de Pau, que está siempre con nosotros, no tendríamos cómo estar aquí sentados, cómo estar haciendo el tour. Entonces siento que somos privilegiados porque un hijo requiere 24-7. No hay un día, no hay una hora, no hay un segundo que no requiera de tiempo y de atención y de cuidados. Así que nos ha permitido precisamente, esas manos con las que contamos nos ha permitido seguir, sobre todo para la mujer, que tiene que estar ahí tan presente. Siento que es un reto y es como, ¿cómo voy a lograr hacer las dos cosas y hacer las dos cosas bien? Sí, esto te da como un mensaje de que, bueno, tienes un hijo, pero no es como que te para, los sueños te paran, sino más bien te da más. En mi caso te da como más impulso, más ganas, más fuerzas. Yo pienso que nosotros hemos generado un ecosistema y le hemos dado la prioridad y la importancia a darle a nuestra vida un ecosistema saludable, familiar, ameno. Nosotros convocamos a muchas personas. En un venue que van a cantar nuestra música, pero también convocamos a nuestra familia a que viva un estilo de vida cerca, nuestra vida movida, pero agradable al final. En este momento, nuestro hijo anda por ahí con un combo que es la prima, la tía, que están conociendo Estados Unidos, están viviendo algo bonito y eso hace que el corazón se les ponga así, aceleradito. Y eso lo está recibiendo mi hijo como una energía especial. Entonces, le decía a ella, hay veces es muy egocentrista personal que somos los únicos. Si nosotros estamos haciendo un movimiento, pues también lo estamos haciendo para nuestra familia y debemos vincularlos positivamente a eso para que podamos ser todos una familia de locos, girando, cantando y todos haciendo lo que queremos. Porque yo no pienso que por lo menos ni la sobrina, ni la tía, ni la suegra están viviendo una vida maravillosa también. Yo me imagino que cuando crezca va a tener unos recuerdos y unas historias tan lindas. Ha recorrido el mundo desde chico. Y con su familia. Y con su familia. Exacto. A la abuela que le lidia sus locuras, a la que le encanta su cremita. Será que habrá que arme porque es increíble, pasa el tiempo muy rápido, súper gratis y a menos conversar con ustedes. ¿Será que nos pueden cantar un pedacito de la canción? No sé si las han pedido que canten. Ah, no, aquí, 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 aquí. Y tú la cantas, tú la cantas. Bueno, hágale pues. Va. ¿Cómo era? Aquí en dos. Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secreto. Y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito. Sé que está mal, pero qué viejo si yo me volví esclavo de sus besitos. Soy de estar tranquilo, pero si es contigo la vida me complicó. Me encantó, me encantó. No sé si le pueden dar un saludito a toda la gente de Pulso Pop que siempre está pendiente de ustedes. Bueno, un saludito muy especial a toda la gente bonita de Pulso Pop que nos da siempre la posibilidad de llegar con nuestra música. Y aquí les dejamos un hijito más lleno de amor y lleno de buena selección de canciones que sabemos que van a quedar siempre. Que la disfruten, que la canten y que la dediquen. ¡Suscríbete al canal!